¿En algún momento su empresa se ha enfrentado a la gran problemática que es no tener la capacidad de retención de clientela? ¿En algún momento se ha puesto a pensar en la desconfianza que siente la gente al encontrar que la totalidad de su empresa se encuentra únicamente ubicada en redes sociales? ¿Y el poco profesionalismo que esto amerita? ¿Se ha puesto a pensar en la cantidad de clientes potenciales como lo son personas naturales, otras empresas y o entidades que se encuentran interesadas en sus servicios? Pero debido a la falta de algún medio que esté estructurado, organizado y bien gestionado en el que puedan encontrar la totalidad de la información de su empresa, ¿no se haya podido realizar o completar alguna venta? Una solución a esta problemática es implementar páginas web. Según un estudio en 2018 hecho por IGD, Google Company y la Universidad de MIT hay un 17% de crecimiento anual en las empresas que implementan esta solución, en contra de un 25% de ventas perdidas de aquellas que no. Nosotros en Kissing somos la respuesta a esta solución. Nosotros somos una empresa especializada en desarrollo de páginas web, las cuales te ofrecen esto como una solución a la problemática de pérdidas de clientes potenciales y de mala gestión de la información. Estas páginas web son desarrolladas, orientadas y personalizadas a cada empresa, según sus necesidades y demandas, también según sus estilos y gustos. En estas puedes organizar tus productos, servicios e información de contacto para así facilitar la comunicación entre cliente y empresa.